Conalé Vestal Conalé Vestal Estoy en el Conalé Vestal Así que me caen el hijo En el sur con una burra Repro en todas las materias Hay basurero con coquete Y nadie, nadie me hace caso Basurero con coquete Grafiteado está Grafiteado todo Los lugares cochinero hay Parece un maldito desierto Cogiendo el bar Cañando, chapeceando aquí Todos están aquí Están aquí No sé qué hacer Así que me gusta Estar asimilado Se me robó la fuente Good life No, I know Good life, good life Se caen Conalé Vestal Conalé Vestal Conalé Vestal Conalé Vestal Strum No, no, no Plus de